Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien No, no Sí, sí, sí Muy bien Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Eh, bastante bien ¿Y tus familias bien? Bien No, bien, no soy Muy bien Muy bien Estúpidos Estúpidos Permite cantigado ¡Ah! 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 ¡Ah no! ¿Qué hizo? Acabamos de hacer ¿Pienso que acupadas de luchador? ¿Puedes ir atrás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al hospital! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Rolling! ¡Action! ¡No! ¡Rolling! ¡Action! ¡Rolling! ¡Action! ¡Rolling! ¡Action! ¡No! ¡Qué hizo de acabamos de hacer! ¡Rolling! ¡Action! ¡No! ¡Qué hizo de acabamos! ¡Rolling! ¡Action! ¡Louder! ¡You f***! ¡F***ing retard! ¡Rolling! ¡Action! ¡Hartley! ¡No! ¡Ca's going to move right! ¡Go! ¡ terminar de golpe! ¡Bland! ¡Los podemos ver! ¡Aquí atras! ¡Aquí atras! ¡No te bloquea los botas! ¡O про noget! La siente, la viena Action Usted es mi copia, usted es bastardo Lo siento La viena roto Doctor, doctor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Roto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigos 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 Bastard, b***h ¿Qué pasa? ¿Ready? ¿Ready? ¿Qué pasa? Oh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.